Un entrenador sabe hacer que sus Pokémon más débiles ejerciten sus... 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 Fuertes Entiendo Damsia Prepárate para un desacío a manos de Escolar Irati ¿Qué nombres más curiosos tienen todos los personajes de Pokémon, tío? Un montón de nombres que no he oído en mi vida Y que están aquí como de... Ah, sí, claro, Irati Y la Irati del quinto, ¿sabes? Ahora habrá alguien que esté viendo esto y que conozco a una Irati en el quinto y estará flipando Punta cosa, ¿has ganado Escolar Irati? Eh, no es justo, he perdido Ya ¿Por qué no es justo? ¿Qué cojones? ¿Cómo que no es justo? Si hubiera perdido yo sí sería justo, cabrona ¿Irati? ¿Cómo estás aquí? Es fundamental poner en práctica los conocimientos que has aprendido Vale Rápido, envenenamiento, causa daño porque si... Manos de Escolar Nicolasa No, no, este es Irati, a mí no me engañas Tástico ¿Has ganado Escolar Nicolasa? También hay que aprender de las derrotas, es algo natural Irati Irati Así es como la experiencia va consolidando los conocimientos Ajá No huyas de mí Me alegro de haber... de haber huido de ti, hueles de laro Me alegro de haber comprado más Pokeballs Aunque antes he querido trapar un Pokémon y se me ha escapado Ja, inútil Hola, tú te eres Pokémon, ¿verdad? Cuando estás de viaje es muy útil llevar siempre contigo alguna poción Correcto Procedente de Pueblo Arcilla ¿El qué? Sede del Centro de Estadística de Ciudad Porcelana ¿Quién es él? ¿A qué dedica el tiempo libre? Con un sondeo lo sabrás ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién es quién? ¿A quién te refieres? 15 del 5 de 2019 Esmalte Sol Ruta 3 Sol Ciagre Sol Vale Bueno, suerte con... suerte con eso Eh, oye tú ¿Qué te gusta más? ¿Jugar en casa o fuera de casa? Joder, en casa, tío Fuera todo es incómodo Claro, claro, ya veo Y otra pregunta ¿Qué te interesa más? ¿Lo sabe todo el mundo? ¿Lo que sabe todo el mundo o lo que no sabe nadie? Ah... ¿Cómo? Por cualquiera de las dos La información es información Mientras sea interesante en sí misma es lo importante Sí, ¿en serio? Veo que eres una persona equilibrada Sí, no como ciertos desequilibrados mentales Que yo me sé Incluyéndome a mí mismo Ciudad de Esmalte El Esmalte es la octava maravilla ¿Esta era la ciudad en la que estaba el inspector de motes ya o...? Sígueme Vámonos a follar Ven a encular Quiero que me des fuerte entre las dos nalgas Si sigues todo recto por aquí llegarás a mis nalgas Y si quieres puedes usar esto Rango obtenido vibrador Rango ha puesto el vibrador en el bolsillo de vallas Las vallas... Si aprietas las vallas despertarás hasta tus Pokémon Si se han quedado dormidos Te daré otro consejo La líder de gimnasia de Ciudad de Esmalte utiliza Pokémon de tipo normal Lo mejor sería que utilizaras algún tipo de vaselina Vaselina Me gusta esa idea Vale Perdón, referencia que nadie pillará Ciudad de Esmalte es un tipo de sitio de categoría donde todos quieren vivir Y también es una ciudad muy valorada por su relativa tranquilidad Aunque haya llegado un niño que canta no se quede en cular Sí, es muy raro No lo conozco de nada Juego algo Eras un artista como la copa de un pino Y le... Es un artista como la copa de un pino Y le tira un pino como la copa de un artista Y le... Es el líder de gimnasia de Ciudad Portre de Lana ¿No era una mujer? Hola, Peco Grandes Es hora de... ¿Y esto qué? O sea Se los llama Peque Grandes Porque son adultos con un cimbrel muy pequeño ¿Y esto qué es? Es por... Al vérselo Hoy vamos a... ¿Un directo? Sí, sí Hace esta serie en directo No, tío No quiero hacer esta serie en directo Quiero hacerla en diferido Aquí en The Cellio también tenemos de eso Twitch y eso En los combates es muy potente Cuando un movimiento causa golpes críticos ¿Y donan bien? Va He abierto una tienda en este almacén Hola, ¿qué puedo ayudarte? Vale, vamos a comprar algo Mmm No son inútiles Es solo que No me gusta combatir usando... Hostia Los karatekas estos Mira qué bien Intercambiado un Pokémon Que llevaba un objeto Eso que me llevo de regalo Lo de la comunicación y la ámbrica Es una mierda He perdido un objeto Muy buenas Este es en el Café Alma Un bar de pueblo medio pijo El pueblo es pijo O el café es medio pijo Los miércoles invito a la casa Probe nuestro refresco Hoy es miércoles Verás que el sabor de nuestros productos es único Rago obtenido refresco Bien, igual me lo ha dado simplemente por ser miércoles O sea, por ser el día que es Y habría sido el día que fuese Hablase con ella cuando hablase con ella Rago ha puesto el refresco en el botiquín Vale Cuando combates contra un amigo Usando la comunicación inalámbrica Podrás hacer algo parecido a follar Con el super lanzador Nunca usé el super lanzador al final Y eso que hice combates Pero no... Sí, sí, yo lo conozco Con el super lanzador puedes acumular energía Y usar todo tipo de objetos Guau Sí que se parece a follar Vale Oh, este tipo Yo quiero presenciar algo Que nadie ha visto jamás Tres enanos haciendo el trenecito Los ideales de los Pokémon Los ideales de los Pokémon Encerrados en las Pokéballs La verdad revelada Sobre aquellos Pokémon Sobre aquellos que se hacen llamar entrenadores Y un futuro donde los Pokémon Puedan vivir en plenitud Seguro que compartes mi visión Sí, la verdad Eso es interesante Perfecto En ese caso Déjame comprobar Si puedes ayudarnos A mis amigos enanos y a mí A hacer el trenecito Espera, ¿qué? ¡Aaaaaaah! Nuestra líder en la gimnasia Tomil se dedica a investigar Fósiles y huesos de Pokémon Vale La papelera está vacía Pero la culpa no era De su tía ¡Wow! Al fondo del museo Está el gimnasio Donde guardan nuevos rivales Hay un ambiente especial Por cierto Toma esto ¡Ay! Con babilla Rango obtenido agua fresca Rango puesto agua fresca en el botiquín Aquí solo encontrarás entrenadores Que utilizan Pokémon de tipo normal Y para que lo sepas Déjame que te diga Los Pokémon tipo normal Son muy vulnerables A los de tipo lucha Cerca de aquí En el bosque zulejo Es probable que encuentres Pokémon de tipo lucha Te diría algo más Sobre este gimnasio Tendrás que resolver Todos los acertijos ocultos En los libros Para poder avanzar Para tu información El primer libro es Hola Pokémon Si no sabes dónde encontrar un libro Pregunta a todo el que veas Vale Pues eso Vamos contra este tipo ¡Qué feliz! ¿No? Vengo mucho por el gimnasio esmalte Y me llaman rata de biblioteca Me hacen un bullying Que te cagas Es de los que evolucionan al 18 ¿O qué? Qué raro, tío No esperaba eso, sinceramente Bueno, pues vamos a investigar esto Sección infantil Entre comillas Aquí es donde guarda Donde guarda sus fotos El doctor aquel de Medabot ¿Sabes? ¿Quieres leer el libro Los Pokémon y los dulces? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Y los dulces! ¡No, no, no, no! Infantil Sección infantil ¿Hola, Pokémon? Sí Un cuento infantil Sobre la primera vez ¡Joder! ¡Joder! Sobre la primera vez De un niño Conociendo a un Pokémon Lo tiene pequeñito Y de color marrón Hay una nota No sé, debería Sección de Pokémon ¿Quieres leerlo? La biología de los Patraths Sí, mira Un libro que habla sobre los Patraths Se comunican con el movimiento De la cola ¡Eh, je, je, je! Y se yerguen sobre ella Cuando viste a algún enemigo ¡No! Y algún niño también, claro Hay una nota en la última página Ese primer acertijo Era muy sencillo, ¿verdad? Pues ahí va el segundo Su fuego interior nunca deja de arder Expulsa humo Y echa a correr Bonita Dime, ¿de qué libro se trata? Una pista Puede que alguien lo esté leyendo Vale Lo tienes tú Ahora, quería dejar el vídeo Pero es que ahora estoy muy intrigado Por esta mierda ¿Has encontrado una segunda nota Y ahora buscas un libro? ¿Y qué pone en esa nota? Se puede entender O no Yo ahora mismo estoy leyendo Libros sobre los Tepic ¿Será este el que buscas? Sí, claro Es de fuego Lástima, el libro que estoy leyendo Dice Exhala fuego por la nariz O solo humo cuando está agotado No dice nada Que expulse humo Y echa a correr A lo mejor la respuesta A la nota no es un servido ¿Un tren? Jeje Hmm I like trains ¿Alguien leyendo un libro sobre trenes? Si me ha dicho puede que alguien lo esté leyendo Tiene que ser Yo veo Uy, ¿has encontrado una nota? ¿Y has venido por este libro? ¿Y qué pone en la nota? Ah El libro que estoy leyendo Se titula Estructura de Motores ¿Tendrá este libro la respuesta correcta? Sí ¡Respuesta correcta! Su fuego interior nunca deja de arder Es pulso humo y echa a correr Está claro que se refiere a un motor Bien, te dejo el libro para que lo leas Pero antes Te agradecería que me limpiaras las cañerías Venga Pues vamos a por ella Es que me quedé demasiado intrigado Por el acertijo Y si lo dejaba ahora No me acordaría de las pistas para la siguiente Así que Científica sin dinero ¡Claro! Porque viene a por los niños ¡Oh, Dios mío! Todo tiene sentido ahora Esto es Javier Es la evolución ¡Gracias! ¡Gracias!